Samuel Vázquez, portavoz de Inmigración Interior y Seguridad de Vox, gracias por acompañarnos en OKDiario. Un honor estar siempre contigo. ¿España es un coladero? España es un auténtico coladero, España es el mayor coladero de Europa hoy, después de que Meloni haya puesto cierto rigor en la política migratoria, somos de largo el mayor coladero. Somos, digamos, la perita en dulce de las mafias de tráfico de seres humanos que se han convertido en el siglo XXI, en términos de ganancias económicas, lo que eran los cárteles de la droga y el tráfico de seres humanos del siglo XXI, es el tráfico de drogas del siglo XX. La gente ha visto, la mala gente, la gente vil, ha visto negocio y a por ello, claro. ¿El armado debería intervenir? Sí, probablemente sí, el bloqueo naval que algunos confunden y se creen que cuando uno propone esto, propones disparar a cayucos y matar a seres humanos, la gente yo no sé si está mal de la cabeza, no es un ataque naval, es un bloqueo naval, esto implica que ahora tenemos lo que tenemos, tenemos barcos que salen de nuestro país, recorren kilómetros y kilómetros, millas náuticas, para hablar bien, millas náuticas, pero unas distancias enormes, recogen a gente en la orilla de otro país y se lo traen. No tiene ningún sentido, eso no es ningún rescate, eso es un taxista. Solo se benefician las mafias de seres humanos y nadie más, porque los que vienen cuando llegan aquí, al poco de entrar aquí ya saben que han sido engañados, no hay nada, absolutamente nada para ellos y los del Welcome Refugees nunca están para recibirles. El bloqueo naval podría controlar eso, no se trata de derribar cayucos, se trata de acabar con el tráfico de seres humanos. ¿Y en tierra algunas ONGs hacen negocio con esto? Es difícil pensar que no, de hecho ya ha habido imputaciones en Italia, y yo espero que las haya también en España, porque analistas internacionales como Rubén Pulido nos trazan los mapas exactamente lo que hace cada barco, cuándo y dónde, y evidentemente lo que hacen no son rescates. Por lo tanto, hay mucho dinero ya detrás de esto, se mueven miles de millones en términos de Unión Europea para este tipo de políticas, y donde hay dinero hay vileza. O sea, es un gran negocio la inmigración ilegal. Un inmenso negocio. Están un poco, el enorme negocio del drama de la mujer, ¿verdad?, que ya mueve también millones a nivel europeo, que ya en España no hay pueblo donde no tenga una concejalía, cargos y cargos y cargos con salarios para nada, porque el número de mujeres muertas no desciende, no hay ninguna eficacia en estas políticas, pues ahora lo están derivando también a los seres humanos y al tráfico de seres humanos. Es un inmenso negocio. Y las ONGs en tierra reciben una cantidad por cada inmigrante, pero llega un momento en que el inmigrante se va, desaparece, por las calles y ciudades, ¿o qué? Porque no tenemos ningún control, porque cualquier fenómeno social descontrolado es imposible de gestionar. Entonces, sí, aquí la gente coge la pasta, esto va por cupos, tratamos a los seres humanos como si fuera mercancía, también sucede con los países, no solo con las ONGs, tanto recibes, tanto dinero recibes. No podemos tratar a seres humanos como mercancía. Y luego encima llaman racistas a los que denunciamos esto. No hay peor política, no hay política más racista que aquella de tráelos, utilízalos políticamente y luego aléjalos de mis casas. Barrios obreros que se acaban degradando antes que ninguno, los sueltan por allí y ¿qué creen que van a hacer? ¿Cuál es el plan de vida para esta gente? Pero la ONG ya ha cobrado su dinero. En la comunidad autónoma ya ha cobrado su dinero. No puede ser un negocio esto. Y pueblos ahora, porque estamos viendo que el gobierno está mandando a pueblos pequeñísimos, a grandes cantidades de inmigrantes. ¿Eso de qué manera rompe las costumbres, las tradiciones, la convivencia de esos pueblos? Absolutamente. Se crean sociedades paralelas, vuelven a lo tribal, porque cuando no hay nada, cuando no hay ningún plan específico, todos los seres humanos volvemos a lo tribal, que es a reunirnos, a juntarnos y a hacernos fuerte juntos. Como trabajo no hay, porque tenemos tasas de paro ya en España enormes, pues el dinero hay que sacarlo de algún lado. La comida, la subsistencia, el donde duermes, hay que sacarlo de algún lado. Y esos estados paralelos acaban convertidos en bandas criminales que tienen, sí, esa forma de hacerse fuertes y ganar dinero. Lo sufrimos, evidentemente, nosotros. ¿Comienza con datos a quien no lo crea de la relación entre inmigración irregular y delincuencia en los barrios y ciudades de España? Bien, aquí hay que ser muy exhaustivo. No hay ninguna relación entre inmigración y delincuencia. Si un proceso migratorio es lo que es, un país que emite porque tiene unas necesidades, una guerra, hambruna, lo que sea, y pacta con un país que recibe porque tiene otras necesidades, explosión industrial, necesidad de mano de obra o lo que sea. Es un proceso controlado. Eso no es lo que está pasando en España. Estos son procesos desbordados de inmigración ilegal. ¿Por qué sabemos que tienen impacto en la criminalidad? Porque siempre que se han dado allí donde se han dado, la criminalidad violenta ha crecido exponencialmente. Francia, Bélgica, Suecia... Ahora llevan unos años dándose en España y los datos son los que son. 2017, un año antes de la llegada de Marlaska, Pedro Sánchez y este gobierno. Homicidios, 1.100. 2023, 1.600. Agresiones sexuales, 1.300. En la actualidad, 4.800. ¿Qué nos dicen? No, es que gracias a la ley del CSE, ahora se denuncia más y además se computan juntos abusos y agresiones. Sí, pero en 2022 todavía no se computaban juntos y ya se habrían duplicado las agresiones sexuales. Y solo un tonto se cree que ahora se denuncia más que en 2017. Se denuncia más que en los años 80 porque sociológicamente somos un país muy distinto, pero no se denuncia más que en 2017. También aumentan robos con violencia, también aumentan riñas tumultuarias que son predictoras de bandas y son datos del Ministerio del Interior. ¿La presencia de inmigrantes irregulares, particularmente africanos y musulmanes, tiene que ver con el aumento de las agresiones sexuales? Evidentemente. Si traemos de manera descontrolada a personas de una cultura donde el respeto a la mujer no existe, si además no ejercemos el control de fronteras que nos permita rechazar o aceptar a aquellos que sabemos que vienen a aportar y no a otra cosa, porque aquí están entrando por miles. Entonces, ¿alguien se cree que no hay muchos de estos que vienen de cárceles, que han cometido delitos en sus países, que han cometido delitos de agresiones sexuales en sus países? Si no tenemos control, ¿cómo sabemos esto? ¿Cómo no va a impactar un procedimiento cuantitativamente relevante, como el que estamos sufriendo hoy, de una cultura que no tiene nada que ver con la nuestra? Mira, te recuerdo, los procesos de migración del campo a la ciudad de los años 70 ya tuvieron un impacto en las ciudades en los años 80, y eran nuestros abuelos, nuestros abuelos con los que compartíamos toda cultura. Ahora estamos recibiendo un proceso inmigratorio muchísimo mayor de un continente con el que no compartimos nada, y no se puede denunciar, no se puede decir que es algo evidente, porque te llamen racista, fascista, a mí me da igual ya lo que me llamen. Esto hay que denunciarlo y hay que pararlo. ¿Hay yihadistas que han recibido ayudas oficiales? Bueno, pues tenemos datos, hay un escandaloso, que es un detenido, yo creo que hace 3-4 años, en una operación antiyihadista en el País Vasco, y si no recuerdo mal, y no quiero fallar, porque hablo de memoria, cobraba 1.800 euros gracias a que tenía hijos, y por cada hijo cobraba un dinero, luego, por no tener trabajo, cobraba otro dinero. Este es un tipo que no viene a trabajar, no viene a mejorar este país, no tiene ninguna intención de buscar trabajo, porque si ya le estás dando 1.800 euros, ¿para qué iba a ir a una obra a buscar trabajo, a un mercadón, a buscar...? Si le van a pagar 1.200, ¿para qué? No tiene ningún sentido, y sin embargo estaba planificando cómo atentar contra nuestra gente. Ya nadie se le cae la cara de vergüenza, y nadie le emite, ni en el gobierno vasco, ni en el Ministerio del Interior, ni en ningún sitio. El padrón municipal es un colabero también. El padrón municipal es un arma que podría ser de control y que actualmente es de descontrol. No hay equipos multidisciplinares en los ayuntamientos, no hay trabajo de campo, no hay un ir a la casa, unas entrevistas con los vecinos para levantar actas, no se hace nada de eso. Y al final, pues lo que sucede es que muchas veces es la puerta de entrada a cobrar ayudas sociales. Que si las cobra una persona que huye de una guerra y viene aquí con una familia y es vulnerable, yo no tengo absolutamente nada que decir, porque soy cristiano y no quiero dejar a nadie atrás. Pero si las cobra un yihadista que está planeando cómo atentar contra nosotros, hombre, quiero levantar la voz. ¿Los centros de mena deben desaparecer? Deben desaparecer por una razón muy sencilla. No existe ningún sistema de concentración que haya integrado nunca a nadie y haya tenido éxito en la integración en ningún sitio del mundo. Para integrar hay que dispersar. Si metes a 100 menas sin referencias familiares, sin referencias culturales, en el mismo sitio, duermen juntos, se levantan juntos, desayunan juntos, comen juntos, cenan juntos y salen juntos, ¿a quién se van a integrar? No se integrarán jamás a nadie. Van a crear un estado paralelo, una sociedad paralela en esa ciudad. Y van a replicar sus mundos en nuestros mundos. Ellos, recuerda, vienen de estados fallidos. ¿Cómo revertir Barcelona a una situación como el Raval? Cáque Minueso estuvo el otro día y, bueno, el reportaje, pueden verlo, es predominante. El Raval se revierte en seis meses, igual que Sindenis. Solo necesitamos una política criminal fuerte y un cambio de modelo policial. Es decir, solo necesitamos un hombre fuerte, un político fuerte, que esté dispuesto a asumir el cambio. Y digo asumir porque le puede costar la portrona. Hay que entrar con toda la fuerza necesaria. Eso implica que es bastante probable que en los primeros días muera alguien. Ojalá ese muerto sea un delincuente. Pero tú sabes, yo sé lo que pasa si en una intervención policial muere un delincuente. En París pasó hace poco, se levantó toda la ciudad en barricadas. Eso puede costarte el cargo político. Ahora yo te aseguro, como experto en esta materia, que ese primer delincuente muerto salvará decenas de vidas en los siguientes años, cuando pacifiquemos Sindenis o el Raval. Y sobre todo evitará miles de agresiones sexuales en los siguientes años, cuando pacifiquemos Sindenis o el Raval. La solución buena, entrar y pacificar sin que no le pase nada a nadie, ya no existe. Porque ya hay guetos en España, como en Europa. ¿El Estado empieza a desaparecer en algunos sitios? Claro, cuando desaparece el Estado, desaparece el principio de autoridad. Y la criminología moderna demuestra que cualquier territorio donde el principio de autoridad desaparece, desaparece el principio de autoridad, tal como lo entiende el Estado, policías y jueces, pero no desaparece el principio en sí, lo ganan otros, que son las bandas, los grupos criminales. En cuanto vean debilidad, allí se instalará una banda. ¿Madrid va por el mismo camino? Madrid va a estar peor que Barcelona en 6-7 años. ¿Va a estar peor? Sí, sí, va a estar peor. Nosotros en una policía para el siglo XXI presumimos de una cosa, no hemos fallado una sola predicción criminológica desde el 2017. Ahí están los vídeos. Va a estar peor por una razón muy sencilla. Las bandas siempre luchan por dos cosas, mercancía y territorio. Todos los grupos criminales del mundo luchan por eso. Si tú llegas a una ciudad como Barcelona y no hay bandas, los primeros años, la primera década, podrás instalarte sin necesidad de utilizar la pistola ni el machete. Entonces parecerá que no hay mucha delincuencia. Y eso es lo que pasó en Barcelona y pasó en París en los años 90. Pero si llegas a una ciudad como Madrid, y ahora mismo ya se están creando bandas de subsaharianos y magrebíes, se están creando ahora en Madrid subsaharianos y magrebíes, llegas a una ciudad donde ya hay bandas establecidas, bandas latinas, como las de Madrid, las pistolas y los machetes saldrán desde el primer día. Cuando las bandas magrebíes y subsaharianas tengan la suficiente fuerza, es decir, dentro de 6-7 años, Madrid será peor que Barcelona. Ayuso dice que los pandilleros, de todos modos, de las bandas latinas son tan españoles como Abascal. ¿Verdad? ¿Usted qué responde? Bueno, no tiene... Mira, Ayuso hay ciertas cosas que son difíciles de entender en un político. A mí me da igual la nacionalidad, porque la nacionalidad te la pueden dar con un papel, se la pueden dar un yihadista también y luego te pone una bomba. Aquí lo que importa es el origen y la cultura. El origen y la cultura condicionan todos los usos sociales. De hecho, en criminología está demostrado que criminalmente hablando es mucho peor la segunda generación que ya ha nacido en ese país que la primera generación. El origen y la cultura tienen que ver en todo. Y no, no son igual de españoles que Abascal, ni son igual de españoles que tú y que yo. Lo serán si aceptan nuestras dinámicas sociales, si aceptan nuestra cultura y se integran. Si no hacen eso, no lo van a ser nunca. ¿Las deportaciones masivas son factibles o un brindis al sol, como dice el PP incluso? No, son factibles porque lo que sabemos, y vuelvo a remitirme a Rubén Pulido, que es uno de los mayores expertos, es que esto de que dicen, no, es que rompen el carnet y ya no sabemos de dónde son. Bueno, trabajan con las ONGs, las ONGs les dan teléfonos, acaban hablando con sus padres todos los días, se sabe perfectamente de dónde son. Lo que hay que tener es un poco de interés en hacer las cosas. Ajá. El Estado está desapareciendo o ha desaparecido ya del campo de Gibraltar. ¿Hay más presencia de alguna forma o de otra del Estado marroquí en el campo de Gibraltar que de España? Fíjate que la respuesta es peligrosa, es peligrosa, pero al menos se dan señales de que sí, ¿verdad? Si nos vamos a la tragedia de David y Miguel Ángel, que en paz descansen, es que el día anterior había estado el ministro allí, el día anterior había dicho que el cuarto plan contra el narco del campo de Gibraltar era un éxito, que estaban todos los medios materiales disponibles, todos los recursos humanos disponibles. Al día siguiente había narcos haciendo trompos en el puerto de Barbate, trompos, exhibiéndose, exhibiendo su poder, exhibiendo su impunidad, tan impunes que nos asesinaron a dos compañeros. Es peligroso, pero es bastante probable que sí, que estemos empezando a dar síntomas. Y de ahí se vuelve muy mal, de esos estadios de criminalidad, México lo sabe, otros países lo saben, de ahí se vuelve muy mal. Porque se mezcla el narcotráfico, el tráfico de personas y un poderoso estado detrás que los cubre, que en este caso es Marruecos. De hecho, Karim el Bacali, que ha sido detenido en Cádiz, el que conducía aquella narcolancha, bueno, es marroquí, iba y venía de Marruecos y hasta con desparpajo, este verano se iba dejando ver paseando en barca por Ceuta. Esto acaba de suceder, sabéis, la queda de detención es muy inminente, no me gusta hablar de casos inminentes porque hay una investigación y demás, lo que sí quiero recalcar es que me da, voy a utilizar una palabra así, me da bastante asco la utilización de los tiempos cuando hay vidas de seres humanos detrás en la política criminal. Es decir, esto de que entren en la investigación en la casa de no sé qué hermano en Extremadura y al día siguiente detengan a Nacho Cano, esto de que aparezca una foto en la Embajada de España sobre una posible coacción a un presidente electo al que no le dejan gobernar y al día siguiente detengamos al tipo que toda España estaba buscando, no me gusta esto, no me gusta esto, no me gusta que la política criminal esté al servicio del discurso político, la política criminal, la ciencia policial, los mandos policiales deben estar al servicio de los ciudadanos. Hago un llamamiento a los mandos policiales, en algún momento habrá que decir basta, nuestro código de honor nos obliga a servir ciudadanos, no a servir a discursos políticos ni sus tiempos, la política tiene sus tiempos, a mí me dan igual los tiempos de la política, los barrios están como están y hay que empezar a servir a la gente de los barrios. Porque ha citado el caso de Nacho Cano y todos sabemos quién está detrás de esa orden, hay mandos policiales al servicio de Sánchez y de Marlaska para ver si ascienden, para ver si hacen carrerita. Vamos a ver, tú sabes lo que es un funcionario, un funcionario público y por qué existe, por qué se le da a un hombre una paga y un puesto de por vida, solo hay una razón para eso, para separar Estado y Gobierno, para garantizar que el Estado está por encima del Gobierno y puede frenar sus abusos. Yo voy a tener trabajo de por vida, no me pliego al político de turno, me da igual lo que haga si mi trabajo está asegurado. ¿Qué hizo el político? El vil político. Esto lo voy a cambiar de alguna manera. Voy a empezar a ejecutar procesos de liderazgo por libre designación, de tal manera que aquí tiene éxito el que yo diga, aquí llega la cúspide de pirámide profesional el que yo diga, aquí manda el que yo diga. La libre designación que es como se escogen toda la cadena de mando de todos los cuerpos policiales en España, de tal manera que si te portas bien con el político de turno, acabas llegando a lo más alto. Pero si levantas la voz, te arruinan la vida. Se ha pervertido hasta el propio sentido de lo que es un funcionario. Sí, levantas la voz, claro, ha hecho así. Seis veces. ¿Usted lleva como seis medallas las seis veces que Marlas ha caído contra usted? Son medallas en el pecho, pero generan mucho sufrimiento a nivel profesional, a nivel personal y a nivel familiar. Estoy ganando poco a poco. Ya he ganado la primera en los juzgados. Ojalá lleguen las cinco siguientes. De vez en cuando hay alguna derrota. Ayer nos comunicaron que la jueza del 45 de Instrucción de Madrid ha vuelto a archivar la querella contra el director general y los mandos policiales. La había archivado de plano cuando la recibió en primera instancia sin hacer ninguna diligencia. Fue reconvenida por la Audiencia Provincial de Madrid que le dijo, usted tiene que investigar porque ahí puede haber un delito detrás. Y en lugar de hacer las diligencias mínimas de investigación que son tomar declaración a mí, que soy la posible víctima, el denunciante, el carillante y al querellado, que es lo que dice la ley, no ha hecho ninguna de esas dos cosas. Ha llamado a los cuatro instructores, les ha hecho dos preguntas a cada uno y ha vuelto a archivar. Bueno, recorriremos. Es un camino muy difícil, muy largo. A veces tiene muchas piedras. Bueno, hay que seguir para adelante, nada más. ¿Qué le parece, hablando de la politización de interior, la vuelta de Mercedes González a la Guardia Civil y el vaivén de directores generales? ¿Quieres que te cierren el programa? Mercedes González... Sí, venga, adelante. Si van a pretender cerrar, no es igual. Mira, como el único expediente que ha llegado a juicio a la Audiencia Nacional en este caso, y me han dado la razón, y le han dado un varapalo al secretario de Estado de Seguridad y lo han puesto en su sitio, te lo voy a decir tal como lo dije cuando me expedientaron. El director general de la Policía y la directora general de la Guardia Civil son analfabetos en ciencia policial. Analfabetos. No tienen currículum ninguno en esta materia. No fueron escogidos por saber algo de esto, desde luego no por ser los mejores, ni siquiera por saber nada. Fueron escogidos para proteger el discurso político. Todos los guardias civiles de España saben cuál fue el trabajo de esta señora al frente de la Guardia Civil. Probablemente no encontrará otra para hacer ese mismo trabajo, por eso ha tenido que volver a recuperar a la misma. Mi opinión de ella es... Son fieles socialistas. Son gente del carnet de toda la vida. En plena investigación del caso Begoña Gómez, del caso Coldo, Ábalos, etc. Claro, si tú a un extranjero le dices director general de la Policía Nacional, director general de la Guardia Civil, el extranjero que no vive aquí entenderá que es uno de los tipos de España que más entiende de esa materia, ¿no? No saben nada. Son dos tipos del partido. Dos tipos que tienen el carnet, un tipo y una tipa en este caso, del partido desde hace años y años y años. Alguno como el de la policía lleva toda su vida viviendo del carnet del partido. No tiene ningún trabajo reconocido, ningún mérito fuera de la política. Están ahí para proteger y controlar los tiempos políticos. Ajá. Defina la etapa de Marlaska. Nefasta. Pero no solo nefasta por los datos que te he dado antes, que eso ya lo sabe todo el mundo, que es nefasta. Tenemos el mayor incremento, la mayor etapa de degradación criminal de toda la democracia estos cinco años. Ahí están los datos. No, no lo digo. No, no es solo por eso. Es que es una de las etapas más oscurantistas en términos de libertad de expresión, de espíritu crítico, de intentar apagar cualquier voz que dijera, oye, no vamos bien, este no es el camino. Había que retrotraerse a la transición y a la persecución de mis compañeros, algunos encarcelados, cuando pedían seguridad social, cuando podían poder manifestarse o tener sindicatos. Había que retrotraerse a aquella época para encontrar una dirección general y un ministerio del interior tan duros con la libertad como este. ¿Qué le ha parecido la operación Viper de Israel? No está reconocida oficialmente, porque estas cosas no se reconocen oficialmente, ni por el Mossad, ni por Israel, pero de Israel en el Líbano. Así trata Israel a los terroristas de Hezbollah. ¿Le da un poco de envidia, visto lo que tenemos en España? Me da envidia porque hay cierta gente, hay ciertos, no son seres humanos, hay ciertas hienas que no entienden otro lenguaje y no se les puede tratar bien, no se les puede hablar de tú a tú como si fueran dos personas normales, son criminales, son terroristas, gente dispuesta a entrar en un festival de música lleno de jóvenes, matar, asesinar a sangre fía, violar, hacer todo lo peor que puede hacer un ser humano. ¿Cómo quieres tratar a esta gente? Israel está demostrando que sabe defenderse. Está a otro nivel, evidentemente, de ataque, no podemos comparar las agresiones que recibe Israel con la situación de España, pero nosotros, a nuestro nivel, lo que demostramos es que no sabemos defendernos de los lobos. Israel lo que le dice a su población es nos están atacando, pero sabemos defendernos de los lobos. Al final hemos visto a terroristas y amigos de terroristas siendo socios preferentes del gobierno de Sánchez. Claro, es que eso, si es que empieza todo por ahí. Decía máquina baja, ¿verdad?, en el barrio chino de Barcelona, en un mundo podrido y sin ética, la gente sensible como yo, solo nos queda la estética. Ya no hay ni ética ni estética, no hay nada. ¿Qué vas a defender en términos de moral, en términos de ética si te has sentado a la mesa con unos tipos que son los herederos de todo lo que sucedió en el País Vasco, que no lo condenan, que todavía los homenajean cuando los presos asesinos salen de las cárceles, todavía hoy hay homenajes. Y tú te sientas con esta gente a pactar que exactamente que son personas, tenemos en el gobierno a personas sin alma. Ajá. Volviendo y para acabar a la inmigración, Feijóo se va a ver a Meloni, ¿qué le sugiere? Feijóo me sugiere lo peor de la política, hay que decirlo así, Feijóo me sugiere lo peor de la política, ¿por qué? Porque solo le mueve el interés personal, es decir, hace cuatro días te llamaba fascista, racista por pedir ciertas cosas y ahora las pide él. El lunes regulariza mano a mano a pachas con el PSOE a 500.000 ilegales, el martes pide bloqueo naval, el miércoles son tan españoles como Abascal, el jueves pide mano dura, así no se puede enfrentar uno a un problema, en función de que tus asesores te digan ahora haz esto porque la intención de voto ha bajado, oye vete a ver a Meloni que están los barrios degradándose mucho y si no vas la intención de voto baja, oye ¿estás de acuerdo con Meloni? ¿Sí o no? ¿En la semana pasada estabas de acuerdo? ¿Sí o no? Un político puede negociar, no puede cerrarse en banda, puede exceder algo, pero hay principios, hay líneas, éticas y morales, en esas líneas hay que aferrarse a ellas, la ética no se negocia, yo sigo al político que no negocia la ética, no el que la cambia de lunes a viernes. Samuel Vázquez, muchas gracias por habernos acompañado en OK Diario. Ha sido un auténtico honor.